Para que todos entendamos, Memo, ¿tiene qué tiempo ya en Ucrania viviendo? Tengo aproximadamente dos años, desde todo lo de la pandemia. Exactamente, desde que estalló la pandemia. ¿Por qué? Un poco para que entendamos, bueno, Memo, hoy día vive en Ucrania junto con su esposa y sus... ¿Cuántos hijos tiene uno, no? Dos. Dos niños. Y está con su familia allí en Ucrania. Pero bueno, Memo salió de Venezuela. ¿Qué tiempo saliste? ¿Cuánto tiempo saliste de Venezuela? Salí a finales del 2014, vamos a decir 2015. 2015 estaba ya en China. Sí. Y ya va, saliste de 2014 de Venezuela. De Venezuela. Ajá. ¿Y fuiste a China directo? Sí. ¿Por qué China? Porque nos salió, aparte de ser odontólogo, yo soy músico, y nos salió un contrato para tocar, para hacer música en China. Y lo agarramos porque la situación estaba poniéndose muy difícil en Venezuela, a pesar de que estaba trabajando en mi profesión. Y, pues, no lo pensamos dos veces y nos fuimos. Iban a ser seis meses, se convirtieron en seis años, porque afortunadamente conocí a mi esposa y, bueno, decidí quedarme todo ese tiempo en China. ¿Dónde conociste a tu esposa? En una ciudad que se llama Hangzhou, en China. Ok. O sea que tú te vas solo de Venezuela a China con esta oportunidad. Allá conoces a esta chica y es cuando decides nada. Esto fue lo que me atrapó. La chica, más no el país. Bueno, sí, porque me devolví a Venezuela en el 2015. Estuve allá tres meses, pasé diciembre con mi familia. Y me devolví a China por la simple razón de que ella todavía estaba allá. Y, bueno, lo que dice es muy cierto, sí. Pero estando en China, bueno, vino el tema de la pandemia. Y ella, de origen ucraniano, pues, tomó la decisión de irse a Ucrania en vista de, bueno, tratar de salir de esa, digamos, no sé cómo llamarlo. Si vivieron una especie de enclaustramiento, me imagino que se sentirían muy ahogados por todo el tema de la pandemia, ¿no? Bueno, sí, como todo el mundo. Esto afectó a todo el mundo. Lo que pasa es que como el outbreak fue allá en China, como todo comenzó allá, teníamos mucho miedo y, pues, decidimos salir del país. Pero pocas semanas después de eso, se regó por todo el mundo. O sea que afectó eso. Así como nos afectó a nosotros, afectó a todo el mundo. Exacto, que no había país prácticamente donde no estuviera presente. Ahora, ¿por qué se van definitivamente a Ucrania, Guillermo? Esta es nuestra segunda, mi segunda visita al país. La primera fue cuando mi esposa estaba embarazada. Volamos hacia Ucrania para tener a nuestro primer hijo aquí. Después nos devolvimos a China con nuestro hijo. Vivimos allá dos años más. Pasó lo de la pandemia y, a raíz de eso, volvimos a Ucrania. Sí. Y desde ese entonces, perdón. Sí, continúa. Desde ese entonces, bueno, ahora tenemos, tuvimos a nuestra segunda hija estando aquí y hemos estado aquí a lo largo de estos dos últimos años. Bien, Membo, ¿cómo es el día a día hoy en Ucrania? Tú estás en una zona que está, tengo entendido, hacia el centro del país, ¿correcto? Sí, sí. ¿Allí se ha vivido de cerca la invasión rusa? No, pero hay muchas, bueno, hubo bombardeos el primer día, como en muchas ciudades de Ucrania. Más que todo he visto movilización de tropas ucranianas, las colas de los voluntarios, bien sea para donar sangre o para poner, que le den las armas, los refugios. O sea, el estado está activo y es un estado que está muy cerca de la zona de Kharkiv, que es donde están las batallas más fuertes. Estamos relativamente cerca de esa zona porque incluso Lugansk, Donetsk, todo eso está muy cerca de esta zona. Entonces, por eso me imagino que la movilización militar en esta ciudad ha sido grande para tratar de resguardar a la ciudadanía. Pero más allá de haber escuchado algunas detonaciones, ustedes no se han sentido quizás amenazados, pero hay, me imagino, la angustia, los nervios de saber que está ocurriendo. Sí nos hemos sentido amenazados porque a partir de ayer, ayer comenzaron las sirenas a sonar. Las sirenas significa que hay ataques aéreos, o sea, que ya, bien sea que son cerca los ataques aéreos, las tropas se están acercando, a pesar de que hemos visto en las noticias que se están desviando hacia otro lado, otro grupo está acercándose a esta ciudad. Entonces, sí, estamos como, ya empezamos a tomar otro tipo de medidas, como por ejemplo, ya cada vez que escuchamos la sirena, envían a mi esposa un mensaje por el teléfono en los grupos y ya hay que resguardarnos. No, ahorita estoy en el cuarto, como puedes ver, ahí están mis guitarras, que son mis armas, en realidad. Y cuando son las sirenas, tenemos que salir de aquí y tenemos que ir al corredor de la casa, del apartamento, que es como que la zona más, donde hay menos riesgo. Bueno, de protección. Sí, entonces ya comenzamos a tomar otras medidas y ponerle tape a todas las ventanas en caso de algo. O sea, si hay tensión, si hay nervios, ya incluso mi hijo está entendiendo que cuando suenan las alarmas, lo primero que debe hacer es correr al pasillo. Y hoy lo hizo, porque hoy sonaron las alarmas, hace 20 minutos sonaron las alarmas, las sirenas, y él, uy, 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 y salió y se puso en el pasillo. Y ver eso y quedarse tranquilito, que también nos calma a nosotros, porque no es fácil. No, no es fácil, no es sencillo manejarlo con niños y sobre todo explicarles y que no les genere angustia a los chicos, ¿no? No debe ser sencillo como manejar esto en casa. Y te pregunto, ¿cómo lo están haciendo? Es una, me imagino, una comunicación constante entre ustedes como familia, tú y tu esposa, para poder, pues, no sé, sobrellevar esto. Sí, estamos, es muy difícil porque tienes que poner buena cara, tienes que jugar con ellos, tienes que leer las noticias, tienes que saber qué es lo que está sucediendo, tienes que cambiar pañales, cocinar, tratar de llevar nuestro día, pero con toda esta presión encima ha sido de verdad un desafío. Sí, un desafío. ¿La vida en la zona es normal o trata de ser normal? La última vez que salí fue ayer a comprar unos suministros y ya hay mucha tensión. A pesar de que hay mucha gente en la calle comprando todavía las cosas que hacen falta, hay muchísima tensión en la calle. De hecho, hasta ya cambió la manera como los ciudadanos se miran entre sí. Ya todo es como viendo, a ver, porque hay muchos, muchos saboteadores, muchos espías infiltrados. Y de hecho, ayer estaba grabando, informando a mi familia para postearlo en mi Instagram y me detuvo un ciudadano con su coche, un muchacho con el coche caminando su hijo. Ey, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo puedo ayudarte? Pero nervioso, ¿sabes? Y en ucraniano. Y tiene toda la razón de hacerlo porque esa es la única manera de que ellos unidos puedan resguardarse, puedan tener cuidado de lo que está sucediendo afuera. Sí. Memo, se habla mucho de que todos los hombres, sobre todo tú estás en edad, para colaborar con esta situación. Te pregunto, ¿te lo han propuesto o debe salir de cada quien? ¿O tú no estás obligado a ello? Bueno, no sé si estoy obligado al ser un residente permanente de este país, pero creo que pienso que mi batalla es aquí en casa con mi familia. El voluntariado ha sido inmenso, las colas son inmensas, como te dije, bien sea para donar sangre, para los alimentos, los refugios, y las mismas personas que están dispuestas a ir a la batalla. Es impresionante cómo esta gente se unió para enfrentar todo este desafío, como estábamos hablando. En mi caso, no lo he buscado, no he buscado unirme a la fuerza, principalmente porque me da miedo por mi familia. Claro, claro, y es lógico. Y por eso te digo, mi batalla es aquí, aquí estamos mi familia, mis hijos, mi esposa y mi bandera. Aquí estamos, y quiero mostrarles esta bandera de cerca a mis hijos y llevarlos a Venezuela y que conozcan a nuestro país, porque esa es la ilusión más grande que me da. Y tengo miedo de ir a la calle, de que algo pase. Y también es muy difícil para mí, porque no hablo el idioma todavía. Entiendo muchísimo, porque aquí se hablan los dos idiomas, se habla ruso y ucraniano. Entiendo muchísimo ruso, pero no entiendo ni hablo ucraniano, los cuales son muy distintos. Y al unirte a unas fuerzas especiales, a voluntariado, a todo, necesitas comunicación. Y pienso que eso va a ser muy difícil, la comunicación, incluso si quieres ayudar. Y además que, como soy, hablo otro idioma, que ellos no conocen, va a poner cosas como muy en duda, y eso es lo que no quiero tampoco. O sea, creo que no es momento de que nos estén investigando. O sea, porque indiferentemente de que no tenemos ningún mal, sino queremos más bien que todo sea pacífico y que esto se acabe, los voy a poner en duda, por mi nacionalidad, por todo, por mi idioma, por todo. Sí, sí, comprendo perfectamente. Pero como por eso te preguntaba, que si no estabas obligado, o sea, no te obligaban a hacerlo, porque si te ven en la calle no es que te van a agarrar y estás reclutado para ellos. No, eso no existe. No, no existe, no existe. Todo es, como te dije, una unidad. Y la gente sabe qué es lo que tiene que hacer, sabe la responsabilidad que tiene sobre su país. Y, por ejemplo, mi cuñado, el hermano de mi esposa, él fue. Él fue y ya está allá, nos está diciendo que todo está bien, nos envía videos de todo el entrenamiento militar, y él, su profesión es de cobbler, hace zapatos. O sea, su trabajo es manual, no tiene nada que ver con algo militar, pero está arriesgando su vida por su país y siente que esa es su responsabilidad. Y, por ejemplo, hoy le escribí, mira, estoy demasiado orgulloso de ti, de que estés ahí, de que estés defendiendo tu país. Sí, sí, definitivamente hay que ponerse en los zapatos de cada quien, y yo me pongo en los tuyos por un momento, o memo, y de verdad que sí, no sabría qué decisión tomar. Al final, como tú bien comentabas, pues eres un extranjero en un país que no es el tuyo, pero bueno, es el país de tus hijos, es el país de tu esposa, y quieres ayudar y colaborar de alguna manera, y sientes que lo estás haciendo desde donde estás, pues al final también tú quieres brindarles un mejor futuro a tus hijos, y ojalá después esto termine lo más pronto posible. ¿Qué ambiente hay? Tú me decías que había como que ahorita hay como que hay mucha, no sé, la gente como que te ve preocupado, pero ¿hay algún ambiente en torno a esta posibilidad, con estas reuniones que comienzan a darse en el día de hoy? ¿Hay expectativas al respecto? Es muy difícil, es muy difícil por todo lo que está sucediendo, y sigue sucediendo en estos momentos, mientras hablamos todavía hay gente, ellos están reunidos allá, y todavía hay gente en la calle disparando, y muriendo por todo este caos que está sucediendo. Entonces, es difícil creer que esa reunión va a llevar a algo, porque por todo lo que se ha visto. Sí, de hecho mi esposa siempre está en el teléfono leyendo las noticias, y me dice que eso no pinta bien, o sea, que no esperemos mucho de eso, que la ayuda tiene que venir de otro lado. Bueno, no sé, tú lo has vivido con Venezuela, sabes cómo es, y al final creo que, no sé, es que nos pega tanto, y entendemos tanto lo que pasa. Por eso me siento muy identificado con este pueblo, porque cómo me hubiese gustado a mí que el pueblo saliera a las calles de esta manera, a pesar de que salimos a las calles, pero no solo el pueblo, sino las armas de los militares salieran a defender a su país, a su identidad, a lo que son, a su independencia. O sea, wow, cuando veo eso, mira, se me paran los pelos, porque me siento orgulloso, de verdad, de esta gente, y de los, esta gente no tiene miedo a defender su casa. Increíble. Sí. Memo, ¿en algún momento pensaste en salir del país, a anular? que te lo pregunté la otra vez cuando hablábamos, ¿pensaste en eso? Of course. Es una posibilidad, pero ahorita en estos momentos es muy difícil. Es muy difícil por, por donde estamos ubicados. Estamos muy lejos de la frontera con Polonia, como Amanda lo estaba diciendo. Hay muchísima gente en las colas. Ella está del lado de Polonia, pero del lado de Ucrania, las colas son gigantes, gigantes. Para salir. Y para llegar a ese punto, es muy lejos. Es muy lejos el camino. Son muchos los, los, las alcabalas, los, te están registrando. Es muy peligroso por donde estamos ubicados al salir, encontrarnos con algo que no, que no querramos. Entonces, decidimos, mi esposo y yo, de estar aquí, el tiempo que se necesita estar aquí, y después tomamos una decisión, si es de irnos, si es de, de quedarnos, si es de movernos a otro lado. Pero, pero sí, creo que lo mejor para nosotros y para nuestro futuro, en estos momentos va a ser, va a ser salir del país apenas, apenas tengamos el chance. Sí. Y me imagino que también está allí parte de la familia de tu esposa, ¿no? Sí. Bueno, mi cuñado, que vino, vino por 10 días, solamente, porque él trabaja en Estonia. vino por 10 días a visitar, y en estos 10 días, pasó todo esto, y él, estando en la casa, no, yo no puedo, o sea, y, su mamá y su papá, o sea, los abuelos de los niños están aquí también. Ya. Y de llegar a irte, si llegaría a ocurrir, ¿has pensado en que, a qué nación dirigirte, o todavía, eso está en conversación? Bueno, cuando salí de China, yo fui a Estados Unidos, directo a Estados Unidos, porque allá vive mi hermano y mi mamá, en Houston, Texas, y mi esposa, yo mandé a mi esposa y a mi hijo, salimos al mismo día, yo salí a Estados Unidos, y ella salió a, se vino para acá, para Ucrania, a visitar a su mamá, y nos íbamos a encontrar, o sea, la cuestión era que, yo iba a estar un mes en Estados Unidos, y después, me venía a Ucrania, estando en Estados Unidos, hubo el outbreak del, del COVID, y estuve atrapado en Estados Unidos, por seis meses, pero, atrapado, entre comillas, porque estaba con mi mamá, con mi hermano, o sea, que también disfruté mi tiempo, con ellos allá, así que, si llegáramos a pensar, irnos a algún otro lado, sería, yo creo que Estados Unidos, claro, sería la opción, en todo caso, Memo, te agradezco, si, este contacto, un poco era, para que nuestros amigos, que nos ven a diario, supieran, pues, bueno, ya seguramente, muchos saben de ti, tú sabes que este tema de las redes, se hace, viral en un momentico, y ya muchos han estado pendientes de ti, pero bueno, si quieren seguirlo, incluso Memo, pues, cuando puede, publica algo relacionado, con lo que está viviendo en la zona, pues, gracias a Dios, él dice que, de alguna forma, la cosa está relativamente tranquila, donde él se encuentra, que es como en el centro del país, pueden seguirlo, otra vez en su cuenta, arroba memo, signia, con Z, por allí lo pueden seguir, y bueno, ojalá puedas volver a hacer música, y, y bueno, quizás puedas volver a, a, a trabajar en, en tu área, eh, allí en, en Ucrania, ya llegará el momento, ¿no? ahorita, hay otras prioridades. Sí, seguro que sí, de hecho, ni he tocado mi guitarra, en, en cinco días. Guau, guau, fuerza para tus chamos, Dios te bendiga, hermano, estamos contigo, y por supuesto, sabes que cuentas con nosotros por acá, para lo que sea, ¿ok? Gracias, gracias, y gracias por, por, por siempre llevar esa banderita que tienes allí, de alguna forma, la llevamos todos aquí en el corazón, pero bueno, la tenías ahí en la mano. Gracias, hermanito, un abrazo.